¿Qué vamos a hablar hoy? De cuerpos hegemónicos, sobre todo en el ámbito de los videojuegos, pero obviamente esto también lo vamos a enmarcar en toda la multimedia que consumimos habitualmente. Sí, imposible separarlos. Y que el martes pidió que recen los dedos, ahí salieron los trapitos al sol. Muy bien, me merezco todo lo que me dicen. ¡Que recen los dedos! ¡Es buenísima! Muy buena. Me merezco todo lo que me dicen. ¡Recen los dedos, chicos! Me lo merezco. En realidad no es así, es como así, es como... Me lo merezco por mis ataques de Know It All. Bueno, en este caso tenemos como invitada a Mer, que Mer, como saben, pertenece a Press Over, aunque está en un gran hiatus escribiendo poco y no apareciendo mucho. Y después en los cómics estaría con los Nova Corps o algo por el estilo, ¿no? Sí. En vez de estar con los vencedores. Antes de que empecemos el stream, les estaba comentando a Anira y a Jime que ahora estoy como más contenta porque, si bien me quedan los finales, oficialmente terminé el cuatrimestre. Bueno, para los que no saben, yo curso todos los días menos los martes. Y los martes medio como que crancheo, laburo y a veces me libero y a veces no. Bueno, nada. Pero ahora sí estoy libre. Entonces, como que ahora puedo existir después de las seis de la tarde. Excelente. Puedo vivir. Bueno, ya te vamos a poner a cranchear para Press Over algún programa, seguro. ¡Ay, tu madre! Pero bueno, nada. Queremos que se reciba. Eso es más importante. Así que si la ven desaparecida es porque está cerca a convertirse en psicóloga. Que justamente es un tema de interés y que atraviesa la cuestión de los cuerpos hegemónicos. Y de hecho, creo que antes de entrar en el tema, estaría bueno que describamos qué es lo que significa hegemonía. No sé si Mer, vos nos querés explicar más o menos como si se lo tuvieras que bajar a tierra a alguien que capaz cayó en este chat. Pues fue ese bien pilotudo. A ver. El más que lo pudo. ¿Qué es ese que me gusta? Primero, antes de eso quiero hacer un disclaimer. Que igual yo creo que para la gente que ve Press Over es muy innecesario porque lo quiero hacer igual. Como a lo largo del stream probablemente hablemos de todo este tema y hablemos de cómo se ve en la más media, obviamente en los videojuegos y en todo lo demás. No voy a dar lugar y con no voy a dar lugar es que yo todavía soy admin de Press Over, así que los voy a banear. Para el que venga o la que venga o la persona que sea para decirme, pero en tal jueguito hay protagonistas. No se los permito. O sea, o vienen con una lista de 20 personajes que a nivel histórico, teniendo en cuenta que por año salen entre 20 y 50 juegos triple A nada más. Desde los años 70 en adelante, hagan la cuenta ustedes, yo no tengo ganas de hacerlo. Si pueden venir con entre 10 y 15 personajes que realmente rompan con la regla hegemónica, quiero que me lo listen. No me vengan a dar el ejemplo de, ¿por qué este personaje rompe y no es igual? Porque uno, en los trillones... ¿Por qué hablaron así? Te interrumpo un segundo para darle las gracias a King y Samu que nos hizo un raidazo con 12 personas. Y a toda la gente que viene con ellos. Y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a toda la gente que viene con Kingy. Vamos a estar hablando de cuerpos hegemónicos y ahora Mer nos va a explicar un poco qué es. Pero vamos a ver dentro del paréntesis. Le voy a romper la cabeza a Jime. No, literal, ¿no? Pobrecito. ¿Sabías que no es Kingy, sino que es Isamu? Porque es King y Samu. Por eso le digo Kingy, Kingy, Samu, Kingy, Samu, Kingy. Yo le digo Isamu. Kingy, Kingy. Ahora una poll, si hay que decirle King o Kingy o Isamu. Yo le digo como quiero, a menos que él me diga que no quiere que le diga así, en cuyo caso no le voy a decir de esa manera. Y él prefiere que le digan Pedro, se jode, o es Kingy o Isamu. Mirá, está Ravenplay mirándonos. Hola, Ravenplay. Vos sos el que está trendeándola toda en TikTok, ¿no? Con las explicaciones rápidas de... Es como que tira datitas así de cosas de realización de videojuegos. Así que, nada, bien ahí, buena onda lo que estás haciendo. Kingy, Samu, le dicen. Bueno, igual nada, ese es mi disclaimer. Lo primero que les digo, yo acepto que vengan con ejemplos, todos. No me vengan a hablar de cinco ejemplos en la historia de los videojuegos, que hay trillones de juegos que salen. No quiero cagar en esto porque es estadísticamente incorrecto. No me voy a poner a pelear con una cuestión de lo que pienso yo y lo que piensa la otra persona. Voy a hablar de estadística y voy a hablar de ciencia. Entonces, a números irrelevantes, hagan la R de Pearson y se fijan si es relevante o no y si tiene que ver. Aparte, aparte, justamente un poco este stream está para aprender qué es, qué significa, de qué se trata, por qué las excepciones no hacen a la regla. Y cómo esto también, también afecta a los varones. Porque no es una cosa que tiene que ver con el feminismo nada más. En caso de que piensen que nos vamos a estar quejando de que no aparezcan chicas gordas en los videojuegos. Porque también hay una cuestión que afecta a los varones en una medida y que también les hace, digamos, seguir doble mandato. Porque no solamente sobre el cuerpo de ustedes, sino también sobre lo que piensan que es el ideal de mujer que se van a encontrar en la vida. Y que es muy distinto a lo que hay en realidad. Entonces, eso también nos tuerce un poquito el cerebro. Pero bueno, lo estoy diciendo muy bruto. Hegemonía. ¿Qué es hegemonía para el que no sabe? No, no. Hegemonía es la supremacía de por sobre otra cosa. Se puede hablar de hegemonía en cualquier tipo de rubro. Y con lo que quieran hablar, está correctamente utilizada la palabra hegemonía. Mientras ustedes tratan de, o sea, traten de explicar que es algo que está por encima de otra cosa, básicamente. Normalmente se habla en contextos sociales, en contextos humanos en general. Pero en realidad, como uso de la palabra, es correcto utilizarlo para casi cualquier cosa. Hoy vamos a estar dándole un poco de bola más a lo que tiene que ver con la parte de apariencia y qué es lo que es la apariencia hegemónica o los cuerpos hegemónicos en general. Y para eso, si me permite la sala, la TED Talk. Si la cámara me acompaña, diría Planeta. Si la cámara me acompaña, miro a la 2, miro a la 4. En principio, para los que no saben, yo me estoy por recibir de psicóloga. Por lo tanto, muchas de las cosas que me escuchen decir probablemente vengan de ese lado y las justifique de ese lado. Así que hay un montón de otras cosas que no les voy a poder decir o no las voy a poder opinar porque no tengo ni idea. Y por sobre todo, me gustaría mencionar que este tipo de fenómeno es un fenómeno social. Hay una persona muy bonita que produjo la Argentina, que es nuestro queridísimo Enrique Pichón Rivier, que fue uno de los estandartes de la psicología social, un tipo al cual le debemos una cantidad de cosas hermosas y es tan argentino como el dulce de leche y la viromevic. Y va a definir al hombre como un ser social en situación. Va a decir que el ser humano es social, pero que esa sociabilización siempre ocurre en un lugar predeterminado. Y va a decir que está condicionado por condiciones concretas de existencia que van a ser las cuestiones de historicidad, las cuestiones económicas, las cuestiones geográficas. O sea, todas estas cosas que nos dicen cómo tenemos que ser en ese momento específico, justamente. Y plantea que a todo esquema conceptual subyace una concepción del hombre y del mundo que es lo que nosotros conocemos normalmente como una ideología. A no confundir con ideología a nivel político y eso. Ideología como un conjunto de ideas que se unen entre sí. ¿Se entiende hasta acá? ¿No se entiende? Sí. Rápido. Sí. Y lo que va a decir es que lo social, esto del hombre, lo va a tomar a modo organizativo. Es decir, bueno, lo social que empapa al hombre no es nada más ni nada menos que una cuestión organizacional. Regula las relaciones entre uno y el otro, regula cómo nos tenemos que comportar y cómo se espera que nos comportemos, a.k.a. las normativas y las leyes. Y no nos olvidemos que todo lo legal es un acto puramente social. En un punto, en un punto, eso mismo que estás diciendo, te hablamos hace miles de años, era el papel de la religión. Por ejemplo, para el judaísmo, el no comer cerdo, no es que alguien dijo no hay que comer cerdo y chao. Seguramente hubiera algún tipo de epidemia de atidosis o enfermedades que producía comer cerdo. Entonces, ¿qué era más fácil? No coman cerdo porque se mueren, no. Dios dijo que no coman cerdo. Y ahí, bueno, ya está. Lo de la circuncisión, seguramente, fimosis, infecciones, un montón de cosas. Dios dijo que para afuera el cuero, listo. Y ahí es una construcción social, es una ley. Sí. O los mandamientos. Sencillo. Todas las cosas van formando a la sociedad. Y nosotros no podemos dejar afirmar que somos seres sociales. Eso, algo que digo mucho, y Gimeno me va a dejar mentir, yo lo dice la ciencia, corta la bocha. No me vayan a discutir a mí, vayan a discutir papers, pensadores, científicos. A mí, yo soy una simple reproductora. Yo no tengo nada que ver, no soy inteligente, yo no hice nada nuevo. La divulgadora. Claro, tipo, les vengo a traer de lo que aprendí. De la buena. Claro, de la rica. No les vengo a traer... De la que se daba Freud. Ojalá. No, ojo, que este que estoy contando, Pichón Rivier, toma cosas del psicoanálisis, pero propone una psicología mucho más social, que eso es algo que le pasó como a Freud más en sus últimos años, como que ya estaba viejo, le pegó la onda de la sociología, el New Age, como que le fue para el otro lado. Más en lo último de su vida, ya estaba medio en una fraza. Capaz, si le agarraba antes, no se peleaba con Hume. Bueno, ah, eso es... Ay, amo la historia de Hume con Freud, pero eso es para otro día. Sí, para otro día. Bueno. ¿Te imaginas con Instagram o esa gente o Twitter? No, ¿te imaginas? ¿Te imaginas Hume abrazado a otro amigo psicólogo con una foto? Esto es lo que pasa cuando vos te peleás con tu amigo y después quiere volver. Aguante, Gary, un poroto. Yo igual para... Es decir de Pablova, sí, cosas por decir. Cuando salta el tema de la relación de Freud con Jung, a mí me gusta recomendar mucho, si pueden, aunque sea en un extracto de internet, o sea, no vayan y se compren el libro, pero lean las cartas de Freud a Fleece, es el típico, sí, mi tía vive con su mejor amiga. Si ustedes leen las cartas de Freud a Fleece y de Fleece a Freud, a la tía le gustaba la tijera. Bueno, o sea, nunca vi tanto. La sempana de Titi. La sempana de Titi. No, pero pará. Yo tengo una duda, ¿no? Vamos a hacer, voy a utilizar ahora el buscador acá. Y voy a poner tipo King of Fighters characters 2021, ¿no? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Uy, que hay un personaje nuevo. Hay varios personajes nuevos. Vamos a poner los primeros 20 personajes. Ahí están. A ver, vamos a ir pasando. Primero un chabón, ¿sí? Tenemos acá a este men. Un men común y corriente. Tiene medio pinta de K-popper. Ahí, con una corbata. Tiene una camisa manga corta, una camperita arriba. Todo tranquilo. ¿Se le ven partes del cuerpo? Bueno, sí, se le ve un pedazo de pierna. De gran pantorrilla. Se le ven partes del cuerpo que resaltan el male gaze de lo que tiene que ser el hombre. Se le ven partes del cuerpo que resaltan la musculatura que tiene. Eso le ve el culo. Vamos a seguir al próximo personaje. Bueno, acá tenemos... Este, no sé si es un L, parece un L, pero creo que es un man. A lo mejor lo vemos en diferido en el Twitch. Bueno, yo lo voy relatando. Es un niño que tiene una almohada, le gusta dormir, está bien. Es un niño, mía unos 75 el niño. Mirá la cara que te mira Conan. Vamos a pasar porque quiero... Girl Illegal. Bueno, después lo tenemos a Benimaru, que Benimaru siempre tuvo mucho así como... Flair, ¿cómo se le dice? Así como esta cosa medio de brillo. Mucho glitter. Sí, lo ve, ese pelo. Así que, o sea, es un chabón que se nota que le pinta arreglarse, pero... Es muy Rupaul. Claro, pero igual siempre con remera. Es un jojo, es un jojo. Es un reyoyo, es un reyoyo Benimaru. Es verdad. Y Ori está vestido igual que siempre, le cambió un poco unos tramos de la ropa, así que no vamos a pasar. La misma yerba. Joe Higashi lo mismo, el chabón, no me acuerdo qué arte marcial practica, pero está básicamente como vestido para ese arte marcial. Es el boxeo tailandés. Sí, me gusteo, ¿no? Ahí está. Y, bueno, Kyo también está vestido igual. Pero Muay Thai no es lo mismo que el boxeo tailandés, creo que es Muay Thai. Y arrancamos tranqui, arrancamos con Chizuru, que era un personaje que no tenía esa cantidad de senos, pero bueno, ahora de repente, algo sucedió que se infló. Se hinchó, pobrecita. Se nota que la picó una abeja, las dos tetas, y se infló. Pero bueno, todavía está cubierta la ropa, ¿no? Por suerte. Se peina, se peina, ¿no? Cuando está en pausa el personaje, hace así, porque claramente es lo que haría cualquier mujer cuando pelea. Mirá si después te dicen que tiene un baby. No, está amamantando. Ah, ok. Bueno, parece, ah, entonces debe ser que todas las luchadoras están amamantando. Sí, están, son de la misma oficina y sincronizaron el ciclo. Igual lo que resalta de esto son como las proporciones que tiene. No sé si es tanto el tema. A mí, creo que el tema de la ropa ya es como que lo tengo tan incorporado que es como que no puedo esperar más. Si no es como es el tema de las proporciones, ¿no? Que volvemos a lo mismo, que no existan cuerpos así. Probablemente los haya y existan y son cuerpos reales. Pero volvemos a lo mismo y es una cuestión de porcentajes. Y de data dura. ¿Cuánta es la realidad de mujeres que se ven así? Que hay mujeres así que son... A mí por eso a veces no me gusta mucho hablar de cuerpos reales, porque me parece que le quita... Depende mucho de la región, también. En Rusia, por ejemplo, es el porcentaje más alto de tamaño grande de busto. O sea, es estadístico. O sea, por eso que no me gusta hablar mucho de cuerpos reales, porque me parece que todos los cuerpos son reales. Porque debe haber ninas que tengan este cuerpo. Ahora, para mí, a veces vamos a rehusar la estadística. ¿Y a qué es lo que vos propones como algo hegemónico? Si lo hegemónico, como decíamos al principio del stream, tiene que ver con la supremacía, ¿sí? O sea, algo que está por arriba de otra cosa. Uno querría creer que lo lógico es que va a ser un tema porcentual, ¿no? O sea, si la mayoría de los cuerpos se ven así, uno podría creer la idea de alguna manera de que ese sea el concepto de lo hegemónico. El tema es que no se da. ¿Sabes lo que refuerza más eso? Es que es un biojuego desarrollador japonés y los cuerpos japoneses no son así ni en pedo. O sea, ¿de dónde sacan ese ejemplo? Si uno es nativo, pero no es tanto. Pero, 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 vamos a ir más allá. Suponete que se están basando en ejemplos norteamericanos. La mayoría, el norteamericano promedio, no es así tampoco. No, es obeso el norteamericano promedio. Hay algo que yo quiero... Es en los países con mayor inicio de obesidad. Un problema para mí del concepto de qué pasa con la hegemonía de los cuerpos. Si uno tuviera que afrontar algo, una idea o lo que sea, a uno, que creo que por eso también es que choca tanto, uno cuando habla, porque también el cerebro está wired, o sea, está como enlazado. Enlazado para que funcione así. Cuando nosotros hablamos de cosas estadísticamente comprobables, es decir, la mayoría tal cosa, el cuerpo, el cerebro lo asimila de manera mucho mejor. Después hablamos y es una falacia decir que la mayoría, tema aparte. Pero si el cerebro... No, no digas falacios, te llena de libertad. Es verdad, uh, es verdad. Mal. Falacios. Onimen. Onimen. O sea, el cuerpo, el cerebro lo asimila mucho mejor. Ahora, ¿el problema cuál es? Que el cuerpo hegemónico establecido no es el de la mayoría tampoco. Entonces, hay un cortocircuito ahí. O sea, cuerpos así existen. Por supuesto que debe haber cuerpos así de mujeres así. Pero claro, pero más vale. El problema es, estadísticamente hablando, en la totalidad de los, no sé, 7 mil millones de habitantes que somos en el mundo, es el porcentaje de minas que se ven así. Un par de millones. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde va el cortocircuito. Ah, pero el norteamericano promedio no se pone a pelear mano a mano en la calle. True. No, te cae tiro. Igual nos ponemos, o sea, igual podemos, mirá, de hecho, podemos poner a buscar, tipo, era... Mirá, buscá ahora, estaba hablando con King of Fighters después, que hay un personaje, una, no sé cómo lo estoy diciendo, un personaje nuevo, una chica que es chilena. Vamos a poner. Es grafitera. Está bastante bien el diseño, ¿eh? Está bastante bien el diseño. No, no encuentro, creo que solamente... Viejos sabrosos en Google, a ver qué hay. Dime, no los muestres. Viejos sabrosos en Google. Y va a entrar alguien y va a decir, ok. Pará, 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 boludo, pará. Rico van. Quiero mostrar esto. Te he dado un presógar de Twitch. Quiero mostrar esto, que, o sea, viene a cuenta de lo que acaban de comentar ahí en el chat. Por lo de los... ¿Eso es lo de los atletas? Este es un estudio que hizo una fotógrafa analizando diferentes atletas. No, pero está bien. No importa si era un chiste, porque viene bien que hayas hecho esa pregunta. O hayas hecho ese comentario. Fíjense que la mayoría de los atletas, que son los que estarían preparados físicamente para ejercer determinado tipo de deportes o para pelear, ¿sí? Supónganse que estos tipos no pelean. Bueno, podrían ser los cuerpos que utilizaríamos de ejemplo para ver videojuegos en donde el personaje vive aventuras constantemente. Se está trepando una montaña, corre muy rápido y se escapa de algún bicho. Tiene que saltar. Se desarrolla en base a los músculos que ejercitás. Por eso también un nadador tiene unos trapecios así. Y por ahí el que hace otro tipo, hace fútbol, tiene unas gambas así. Y los trapecios los tiene. Pero es por una economía de gasto de energía. Un maratonista no puede tener un gran peso en musculatura porque se muere. El gasto de glucosa es enorme. Gracias por el sub, Martín Crapero. ¡Pueba! Bien Martín Crapero. ¡Pueba! ¿Qué dije? No, pará. Ah, claro. Se la regaló a Paul. Pero ellos son cuerpos súper delgados, extremadamente gasoleros, con un metabolismo al palo. O sea, consumen un montón de energía, pero son cuerpos tan preparados para hacer 15 kilómetros sin sudar. Y el que hace atletismo está amasado porque tiene que hacer una explosión de energía para recorrer esa distancia en el menor tiempo posible. Si lo haces correr más, se muere. Es como el cheetah, por ejemplo. El cheetah corre 100 kilómetros por hora. 3 segundos te corre 100 kilómetros por hora. Después termina de cama una semana el cheetah. Está preparado para eso. Y bueno, es como lo mismo. A ver, por lo menos puede correr con, no sé, 10 segundos esa velocidad y después el cheetah tiene que descansar una semana hasta volver. No, y si no comió, se muere. Se jodió, ya está. Si no agarró lo que quería agarrar, chance de que muera. Gracias, Javito. Bienvenido. Si buscamos estos hombres, por lo menos el que está a la derecha, lo he visto en algunos videojuegos. Ahora, cuando me decís las mujeres, la verdad que no vi ninguna. A lo sumo, esta, que está muy chiquito, no puedo ver qué es lo que dice que hace. Igual, claro, ha cambiado bastante igual la hegemonía en cuanto a cuerpos. Los 80-90 era el cuerpo del Schwarzenegger, de Stallone. Y luego sí, ha bajado un poco esa hipertrofia, pero igual sigue siendo cuerpo donde tiene un índice grasa del 0,3%. Lo mismo, que haya un personaje en el Overwatch, ¿entendés? Que sea una, mira, que de hecho hay un personaje, usted lo ha dicho, que es más bien grandota, porque es más como... La rusa. Claro, exacto. No, y también hay otra también, que es como más grande. La hija del Reinhardt. No me acuerdo. Sí, también hay una que es morocha y es vieja. La madre de Pharah. Sí. Pero se entienda lo que voy. O sea, son dos personajes que, te digo más, yo que no juego over ni nada, los recordás justamente porque salen de la norma. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí Paul comenta, Abby, del último Last of Us, es un personaje que, digamos, es muy musculosa porque se la pasó toda la vida entrenando. Es más, cuando estaba, spoiler alert, no creo, o sea, spoiler alert, threads en Reddit hablando y cuestionando acerca de por qué no debería ser así el personaje. Es más, te digo, cuando se había liqueado o estaban ya con el juego de que había un personaje trans, daban pero a pleno que era Abby. Pero no es... Tiraban fichas a pleno que era Abby, porque como es un machón, tiene que ser un pibe. Porque si es trans, seguro tiene que parecer lo contrario de su sexo, o sea, están mal, están mal. Y ¿sabés qué es lo peor de toda esta historia? Que son esas figuras que aparecen en los videojuegos, vuelvo al video de King of Fighters. Para tener una idea, estos cuerpos, Shai, por ejemplo, no tenés. Estos cuerpos, nosotros consumimos constantemente los cuerpos y a mí me pasa una vivencia particular que me angustia bastante. Y es que a mí mi cuerpo no me gusta, ¿no? Y yo me veo todos los días en el espejo y no me gusta lo que veo. Y para mí mi cuerpo no es hegemónico. Pero tengo un amigo que siempre se pelea conmigo cuando yo digo que mi cuerpo no es hegemónico porque me dice que yo soy hegemónica. Entonces, miren lo que produce el consumir estas cosas que te atrofia tanto el cerebro que aunque para el resto de la gente vos seas hegemónico, para vos cuando te estás mirando en el espejo no lo sos y no es suficiente y nunca va a ser suficiente lo que hagas. Eso tiene varias explicaciones. Tiene otras connotaciones igual también. Porque ahí estamos hablando de un tema de etnia y un tema de nivel socioeconómico que también lleva a lo hegemónico. Sí, obvio. Es que soy blanca, ya lo sé. Eso ya lo sé. Pero lo que digo es el cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, eso por un lado. Y por otro lado también, o sea, el tema de la comodidad y de cómo eso empieza a cambiar. Cuando capaz estoy expuesta durante un buen tiempo a cuerpos que son más variados. Es increíble lo bien que me siento cuando yo abro una revista o abro una red social y veo cuerpos de todo tipo. Pero el problema es cuando capaz tengo la mala suerte de verme expuesta nuevamente a publicidades, videojuegos o cosas en donde otra vez me muestren esos cuerpos modélicos que son muy difíciles de alcanzar. Es como que te cambian la mente. ¿Qué le pasó a Saka Saki ahora, Río? Se encajó 25.000 kilos de anabólicos, ¿no era así? Sí, están todos muy hinchados. No estaba así, ¿eh? Robert sí era un loco bastante más delgado, pero era más delgado que este igual. Sí, sí, sí. ¿Pero qué le pasó? Está hinchado. Están todos muy hinchados. Todo está masazo. Pero no puede cerrar los brazos, no te puede abrazar. Es un muñeco de... Perdón, Merc, ¿qué ibas a decir? No, que para salir un poco de la experiencia personal, que es recontravalida, pero también para tratar de extrapolarlo a la afuera. ¿Viste lo que yo les comentaba de esta cuestión de que el ser humano es un ser social en situación? ¿Sí? O sea, tiene un contexto, un historicidad, a la cual está arrojado, si lo queremos poner de alguna manera, y que se le presente y que es social en esa situación, no en otra. O sea, a partir de esa realidad en la cual está el ser humano, ¿sí? De ese mundo externo, el ser humano, ¿qué hace? Lo internaliza, lo pasa al mundo interno, que es esto que vos estabas mencionando, Jimé, ¿no? O sea, vos tenés un mundo externo que pasa y que se internaliza adentro. Y desde ese correlato del interno, que puede ser consciente o inconsciente, ahí es donde se construye el modelo del cuerpo. ¿Sí? O sea, de alguna manera, se construye una explicación de por qué el cuerpo nuestro es como es. Y esa explicación se construye desde el relato del mundo externo. Por eso hay una suele haber una correlación entre, che, yo me expongo a cuerpos más diversos y cuando me veo en el espejo porque me compré un vestido y me lo probé, de repente digo, pará, mirá, todo esto soy, todo esto de Paul. Y cuando estás expuesta a otro tipo de cuerpos, de repente decís, no, bueno, mejor me pongo la yogineta, ¿viste? Porque me aprieta y no me gusta. Entonces, tiene que ver con eso. Y la ideología hegemónica siempre va a imponer un modelo de cuerpo. Pero, o sea, ¿no debería ser considerado, digamos, una ofrenda contra la salud mental eso? Porque una persona que se compra una prenda que está promocionada de una manera y cuando se la prueba y no le queda como está la persona de la foto, o sea, es una situación súper dolorosa para esa persona. El problema no es que haya un cuerpo hegemónico, porque eso es, volvemos a lo mismo, es una cuestión de definición de palabra. La hegemonía siempre va a existir. El problema es qué estandarte le ponemos a la hegemonía, es decir, ¿qué es lo hegemónico? Claro, el tema acá es una cosa, ¿no? Digo, el cuerpo hegemónico hoy en día, durante la historia de la humanidad siempre existió la parte hegemónica, ¿no? El ejemplo. Hoy en día eso lo rige el capitalismo. ¿Por qué? Porque quieren vender determinadas normas para que la gente se acople o lo que sea los interese y no al revés. Porque es más sencillo poner tres talles a poner 25. Pero en la antigüedad, y no tan antigüedad, por ejemplo, vayamos al Renacimiento, ¿cuáles eran los cuerpos que se pintaban? Grandes señoras, ¿no? Porque era un símbolo de riqueza. En la Grecia antigua, ser musculoso y moreno significaba que eras esclavo, porque estabas todo el día rayo del sol trabajando en la tierra. Si eras gordo y blancoteta, eras senador. Eso va cambiando y va también a las clases de poder, que son los que manejan esos silos y hoy en día es la mano invisible del mercado, que va invisible, tiene purpurina. ¿Y te lleva a eso también? Diría que también no. Es inescapable. No hay otra cosa. Siempre es contextual. De hecho, hay toda una teoría muy linda que es esta idea de que el modelo que se impone siempre desde la hegemonía, es el esquema del conquistador, dice esta teoría, ¿no? Lo que obviamente se basa fuertemente en la cuestión del tipo de economía que hoy en día gobierna mundialmente, por llamarlo de alguna manera, y cómo es necesaria la hegemonía de ciertos tipos de cuerpo para que esa rueda siga funcionando. Y obviamente, ¿cómo? La cultura en general siempre tiene mecanismos para reforzar esa opinión y ese sentimiento de qué es lo hegemónico. Que tenemos naturalizar lo social. Lo social nunca hay que naturalizarlo. La única naturaleza que existe es la naturaleza. Lo social no es natural. Se construye. En el momento en el que vos naturalizás lo social, no haces ciencia. Corta la bocha. ¿Entendés? No, no es correcto. Está mal. No, no, no. Es como cuando la gente dice, no, bueno, pero es normal que haya ricos y pobres. No. Bueno, vamos al ejemplo de familia. Lo natural de papá y mamá, ¿no? No, no son familia, son una persona sin hijo, o sea, no tiene que ver. En especial, no sé. Porque la biología lo dicta. ¿Lo querés discutir con esto, que necesitas un macho? Una señora con un gato es una familia. Claro, tal cual. Pero vos me querés discutir que un gato necesita un gato hembra y un gato macho para tener gato. Está todo bien. No sos un gato, hermano. No sé, por ahí lo sos. Ah, perdón. Por lo tanto, y como el ser humano está atravesado por el eje de lo social, no podés naturalizarlo. Naturalizar es otra cosa. La naturaleza de lo social es otro. Después, atemporalizar lo histórico, eso también es un error. No se puede atemporalizar lo histórico. No se puede decir que porque antes pasaba una cosa, entonces, de vuelta, lo normalizás y decís, entonces está bien que pase ahora. Eso también está mal. A ver, Mer, acá en el chat te preguntan. ¿La muchacha de verdad está diciendo que va en contra de la naturaleza que el humano sea un ser social? No, 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 no. No tiene que ver eso. Me parece que no se entendió bien. No, no, no. Es cuando se naturaliza cuestiones sociales. O sea, naturaleza es naturaleza. Lo social es una construcción humana. No tiene nada que ver con la naturaleza. Claro. A ver, Mer, habla un segundo. Hola. Ah, porque recién moviste la boquita y no... Porque estabas muteada desde hace 10 minutos. Perdón. Yo estoy entendido cualquier cosa porque tipo, la muteaban de a poco para que sea tipo esos arreglos de esos edits. ¿Viste? Donde te cortan las palabras para que parezca que decís otra cosa. Señora Pico, no desquite señora sobre mí. Yo lo que digo es que la naturaleza es la naturaleza, lo social es lo social. Dentro del ser humano, que el consenso mundial es que somos seres bio, psicos, socio-espirituales, ¿sí? O sea, somos un conjunto de cosas. Nos atraviesan un montón de ejes, pero lo natural es lo natural y lo social es lo social. Lo natural se da, está cuasi preestablecido genéticamente hablando y lo social se construye. Vamos a entender la diferencia. No dijo que ser social va en contra de la naturaleza, dijo que lo social es algo construido y a veces nos olvidamos y pensamos que es natural cuando en realidad no es. Naturaleza es un concepto muy amplio como para dividir lo de la sociedad. Están mezclando papas con boñatas, están mezclando todo. Por ahí no estaban al principio del stream, que puede ser. Claro. O sea, no tienen por qué estar. Yo no estoy bajando línea porque yo no estoy dando opiniones. Aclaro, yo estoy casi una profesional sobre lo social. No estoy bajando línea porque no estoy hablando de mis opiniones. Yo acá no estoy opinando de nada. O sea, hasta ahora por lo menos no di una sola opinión. Fue lo que aclaró Mer al principio, que está hablando desde las lecturas que se conocen y que cualquier cosa, si uno está un poco en desacuerdo con eso, puede ir a consultar. Después les pasamos igual las lecturas que Mer mencionó. Pero, o sea, acá le aviso a emprenderle porque agarra y dice que para mí posicionar al ser humano como algo por fuera de la naturaleza es una forma de arrogancia o soberbia. De nuevo, nadie escapa a la naturaleza. El humano no escapa a la naturaleza. Todos somos naturales. De nuevo, la sociedad es algo que va a ser construido el ser humano. Voy a hacer un paréntesis donde ahora sí voy a poner una cuestión súper personal y súper de opinión. O sea, no digo que está por afuera de la naturaleza. Digo que está atravesado por ese eje a lo que voy a separar lo que es una cuestión de construcción de lo que es una cuestión dada como la naturaleza y emprenderle. Más vale que estoy de acuerdo con vos que decir que jamás podría afirmar, más allá de que no lo dicen mis lecturas, yo no lo podría opinar nunca. Porque, nada, si querés un comentario más misándrico que este, dos puntos, para mí hay que cederle todo a la naturaleza de vuelta y el hombre se tendría que extinguir. Pero no quiero dar mi opinión sobre esto. Quiero traerles cosas de gente que sabe mucho más que yo, que han pasado años haciendo estudios de campo. Porque no me interesa, como decía Solid Román, no me interesa darles una bajada de línea, sino proponerles cosas que dicen gente que sabe. Igual, perdón, le voy a decir algo a Solid Román. Bajada de línea se dice cuando estás, por ejemplo, leyendo un medio y te están tirando por lo bajo algún mensajito oculto. Acá no hay ningún mensaje oculto. Capaz es porque vos recién aterrizás acá y nunca en tu vida leíste Press Over. Pero Press Over no es ninguna bajada de línea. Es abiertamente y súper transparente, igualitario y feminista. Si no lo hiciste, te invito a que leas nuestras notas, que todas están fundadas en base a investigaciones, a gente que sabe, a estadística. Y si no te gusta, por suerte, es un mundo libre y nadie te está obligando a que leas ni a que te sientes acá a mirar esto. Dímeme, dímeme, pará, porque ya me acaba de caer la ficha. Esto es porque dije la palabra falacia y lo que dijo Niles se cumplió. Sí, 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 lo llamaste. Feminista e igualitario es lo mismo. No te voy a explicar por qué, porque para eso hay un montón de información para leer. De nuevo, no estás obligado a estarle escuchando esto, si no querés. Igual nos estamos distrayendo por la fila. No, no, pero lo digo vos porque tengo ganas, boludo, tengo ganas de responderle. Sí, 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 hay que acomodar. Bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, no estamos poniendo en discusión. El ser humano es un ser social porque es un animal social, es parte de la evolución. De la misma manera que son sociales nuestros mismos chimpancés, orangutanes, lobos, etcétera, que se manejan en manadas. La diferencia, que lo que no es natural y no hay que naturalizar, es la construcción social, que es, por ejemplo, la manada de lobos, son animales sociales. El ser humano forma tribus, es un animal social. Los lobos no hacen una línea de ropa, otoño, invierno, primavera, verano. Eso lo hacemos los humanos y eso no es natural. Y eso va variando. Le agrego. Etcétera y etcétera. Le agrego a lo que vos mencionás. El lobo es un animal social porque forma manadas y se mueven manadas. Y te digo más, lo social no está caracterizado solamente por el hecho de que haya más de un lobo, sino por la caracterización. ¿Cómo se manejan? Porque es la división de roles dentro de ese grupo. La diferencia es que la división de roles en ese grupo está dado intrínsecamente por cuestiones naturales del animal. Claro, de supervivencia. No, porque el ser humano también tiene cuestiones instintivas de supervivencia. Tiene que ver con que impregnado en esa genética del animal, ya viene dicho cómo tiene que formarse una manada. Claro, bien, bien, ahí está. Porque viene el alfa y lo caga a palos porque es más fuerte otro lobo y pasa a ser el alfa ese lobo. En el mundo del ser humano eso no pasa. Nosotros construimos esos roles. No están dados genéticamente. Entonces, cuando yo menciono que lo social es lo social y lo natural es lo natural, no me refiero a que el hombre está por fuera de la naturaleza y que no. Cero, todo lo contrario. Lo dije antes. El ser humano es un bio, psico, socio, espiritual. Está atravesado por todos esos ejes. Lo que digo es que nosotros, gracias a que tenemos una corteza prefrontal tan ricamente creada y evolucionada que nos permite hacer todo ese tipo de cosas, que por ahí al lobo que también está en manada, gracias a esta deficiencia y ausencia del lóbulo prefrontal, no lo tiene. Entonces, desde ese lado, cuando digo, separemos lo que es naturaleza de social, porque no es lo mismo. Más importante todavía, recordemos también que el ser humano desarrolló su propio lenguaje y sus propios símbolos. Entonces, es un animal que tiene la habilidad de calificar las cosas con cualidades determinadas, que puede nombrar y etiquetar con sus palabras. Puede decir, esto es lindo, esto es feo. Entonces, otro viene y dice, esto es lindo, esto es feo. Esto es lindo, esto es feo. Y esto no es algo que digo yo tampoco. Es algo que se ha estudiado. Cómo se insertaban las cosas que eran lindas o feas socialmente a través de las imágenes que se consumían. Cómo se hacía en la época donde no existían revistas, no existían películas, no existían libros. Se hacía a través de las estatuas y las esculturas. Hubo una época en donde, por ejemplo, la figura de la mujer era esa señora gorda que le colgaban las tetas, que era más una figura relacionada con la maternidad. Después, en la época de los griegos, es donde se empieza a incursionar en la figura de la mujer más delgada. Igual ahí, con lo que importa, ahí nos entendimos. Con Emprenderle está bien. Se ve que por ahí Emprenderle creo que llegó un poco más tarde y no escuchó como el primer disclaimer que hice. Ahí nos entendimos. Él está hablando más de una postura filosófica de cómo se para el hombre con respecto a todo lo que lo rodea. Y estoy de acuerdo. O sea, somos un pedo efímero en la historicidad. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, algún día hacemos otro Twitch sobre filosofía existencialista. Y hablamos de cómo somos un pedo en la existencia de la humanidad y cómo estamos eyectados en un mundo que casi ni nos pertenece. Pero es para otro stream ese. Claro. Pero digo, ahí nos entendimos. Está bien. No está diciendo... Ahí aclaramos. Bajo ningún punto de vista vamos a decir que la naturaleza y el ser humano van por vías separadas. Lo que digo es que claramente nosotros fuimos blessed, fuimos bendecidos con algo muy observable que es un hermoso lóbulo prefrontal que nos permite hacer un montón de cosas que otros animales no pueden hacer. Corta la bocha. No, no pidas disculpas, chabón. Cosa más concreta como ser consciente de la muerte. Está todo bien. Justamente está bueno que hagas. O sea, consultar desde el respeto y estamos charlando y este debate está bueno justamente por eso. Lo que sí yo creo también que hay que tener en cuenta es que acá no se trata simplemente de pararse en una postura y decir, esto es una porquería y me parece que está re mal. Es un poco más desde el lugar, miren esto, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para cambiarlo y para mejorarlo? ¿Cómo se siente una persona cuando empieza a consumir la misma variedad de cuerpos que se cruza cuando sale a la calle y va al supermercado a comprarse algo? Entonces, ¿cómo nos puede afectar eso en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo puede ser también que, aunque pensemos que los videojuegos son para divertirse y nada más, también son multimedia que se consume y también impacta inconscientemente en cómo pensamos? Entonces, ¿cómo podemos apoderarnos de eso para mejorarlo, para hacerlo más inclusivo? Justo decía bajada de línea. No hay nada medio más bajador de línea que los videojuegos. Sí. Si habrá bajada de línea en los videojuegos. Porque cuando hay una discusión enorme de meten política y meten ingesto forzado, etc. Sí, los videojuegos, tipo, todo el día. A ver, venís jugando con los Dutti. ¿Más política querés? Mal. ¿Más política querés? Far Cry, venís jugando Far Cry. ¿Más crítica a la sociedad querés? O sea, ahora, por ejemplo, tenés la del listal, está también el presover show que se hizo con Dami sobre la representación latina con el tema de Far Cry. Hubo un Far Cry anterior que estaba minado de Redneck y de representación sureña. Todo eso tiene que ver. Incluso, por ejemplo, vos jugás un Wolfenstein y el matar nazis también sigue siendo un... Y nadie, vos te pensás que alguno en ese lapso, que esto es bastante comunista, ¿eh? ¿No te lo pensaste un segundo? Muy comunista, ¿ok? Por favor. Pero como es matar cosos... Esto es muy comunista, devuélvanme la plata. No, nadie lo ponía. No, pero está bueno y banco igual, banco que genere el debate en el chat. Obviamente, nada, no sé, a mí vino, es como que emprenderle, no es como un nombre, es como un verbo, entonces me cuesta. Pero es como que emprenderle vino y dijo, che, a mí me parece esto, porque esto y esto y esto, y yo te banco que vengas a decirme las cosas así, va, a mí. Es como que... Vengando cada tanto, diciendo, te calmas un poquito, ¿eh? Se te van sumando. Sí, tus gatos están como, ¿estás bien? Escuchando. No, porque escuchan el ascensor y viste que mis gatos, o sea, son como muy pocos gatos, son más perros y como que... Te avisan. Quieren salir, quieren salir a saludar. Ah, quieren salir, son sociales. Son seres sociales. Son reprontados. ¿Dónde ves prefrontal acá? Mirá, ¿dónde está? No hay prefrontal ahí, o sea, está pobrecito, entregado, ¿entendés? Pero, este, fíjate que, bueno, con eso mismo que estamos hablando, con lo de los cuerpos hegemónicos volviendo, es también una bajada de línea de lo que hablábamos anteriormente. Y que no existe una representación real de los cuerpos reales, entre inmensas comillas, porque, como decía Mer, hay que verlo con una lupa y es de regional y un montón de cosas. Pero, estamos hablando de que la mayoría de esos cuerpos no corresponden al grueso de la población. Y si quedase ahí, no pasa nada. El tema que trae mucha cola en el sentido de personas que se frustran porque piensan que ese es el ideal y lo bueno, y que no lo van a lograr porque la genética no se los permite, porque una persona que tiene una determinada genética va a tardar mucho más en alcanzar que otra persona, o directamente es grande porque tiene huesos grandes. Yo, por más que adelgace, no voy a terminar como un queñata que hace 25 kilómetros por día. No lo voy a hacer. Voy a parecer el maquinista, seguramente, ¿no? A punto de morir. Pero no voy a tener esa capacidad porque yo soy grande, ¿qué crees que haga? Soy grande, ¿no? No puedo hacerlo. Pero también va a estar el muchacho que es súper mega flaquito y que tiene que hacer dietas para comer y crecer en masa muscular. Y va a decir, che, loco, vos pegás tres flexiones y pareces Mike Tyson. Y bueno, ¿qué crees que haga? Pero entonces, el tema también es mostrar un montón de cuerpos y no solamente quedarse en, bueno, ponemos una mina gorda, listo, ya está. No, hay un montón. Y también un poco bajarle el tema que todo tiene que ser muscular, todo tiene que ser 120 de copa, todo tiene que ser el culo de Flavio Mendoza. O sea, todo tiene que bajarse un poquito. ¿Qué culo tiene Flavio Mendoza? Tal cual, tal cual. El segundo de un juego, tipo, como todos sentados, tipo ahí, producers, guionistas, sentados, y uno, tipo, lejísse, diciendo, una mina gorda, asegurada la ventana. Sí, 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 sí. Pone un gordo y un negro. ¿No es un gordo a ti? Sí. Claro, gordo y negro. Gordo y negro, ya está. Para ahorrar datos. Ahí tenés Left 4D2. Ahorramos memoria en el cartucho. Para dar recursos del motor gráfico. Solucionado. Solucionado. Y ponía skin. Bueno, por ejemplo, eso que decís vos, o sea, mujeres que no tengan, digamos, una figura que sea un reloj de arena, por ejemplo. Aunque sea gorda, flaca, que no sea un reloj de arena. Pero la concepción de la caja torácica está perdida. Hay un chiste que me hizo reír mucho. Que es la foto de una muchacha colocándose una guitarra enfrente y hace la silueta de su cuerpo. Y abajo diciendo, yo hago lo mismo pero con una garrafa. Pero es como, che, esto ni a palo. Porque como que no, no. Aparte es una concepción totalmente errónea de, pero aparte es una concepción errónea desde lo biológico. O sea, las cajas torácicas aparecen en miles de formas porque la predisposición de las costillas, en especial las flotantes, que son las que terminan definiendo la cintura, vienen en todas formas y tamaños. Entonces decir, no, bueno, si estuviera flaca de verdad tendría cintura, tipo, de guitarra, es erróneo biológicamente hablando, ¿entendés? Es como, no sé, de una ignorancia muy grande. Me encanta que vino Sevi y dice, hablando de gordos, Olis, dice Sevi. Olis. Del dibujo, por ejemplo, ¿no? Que también, como para ir, porque tiene la estética también de los videojuegos, que de algo se tuvo que haber agarrado. Y es de los cómics, sobre todo el cómic norteamericano. El cómic de superhéroes, digo, incluso cuando el brazo está así relajado, tiene los músculos flexionados. Eso es irreal. No existe eso. No van a ver... Los trajes donde está completamente pegado el cuerpo, no. Hay pliegues, hay un montón de cosas. Pero eso también fue toda una bajada de línea, fue toda una bajada de línea para poder vender, porque era la estética, porque las películas, todo eso. Y nuestras canciones se han crecido y hoy en día son esos adultos, incluso muchos. Vean cómics de los 50, 60. Vean el Batman de Adam West. Era otro tipo de cosa. Eran cuerpos bastante... Después sí se fue, ahora tenés el Batfleck, que obviamente pesa a 170 de pecho. Yo dudo mucho que pueda hacer las maniobras que hace de combate con esa poca amplitud de brazos, porque también es así. Porque también tiene una elasticidad esos brazos que es irreal. Entonces todo eso es lo que te están mostrando, incluso es irreal. Tetas que desafían la ley de la gravedad. O que se mueven, hacen así, y ya las tetas hacen esto. Con el viento, hay tetas que se mueven con el viento. ¿Qué tienen adentro? El que hizo la animación es como, man, no sabes muy bien cómo funciona el viento, ¿no? Nunca tocaste una teta, se ve, como que decirle eso, ¿no? Amigo, es más tirando bolsita de arena y menos a Globo cumpleaños, ¿eh? Como a los 40 cuando dicen, no, yo toqué un montón de... Es como tocar una bolsa de arena y los chabones tipo se quedan como... Claro, la que calentan a la semillita va por ahí, un poco más suave, ¿eh? Pero por la duda, digo, en una de esas... A ver, hay una realidad que es apelar a un cambio 180 es imposible. Es imposible, no existe, porque no existe históricamente, jamás ha pasado, ¿entendés? Entonces, de repente... Si cambia por otra cosa. Es ridículo. Yo, a mí me gusta apostar por las cosas más pequeñas. Me gusta apostar a que de a poquito, bueno, si no pasan los videojuegos, ¿sabés qué? Como decía Jime, tipo, entrar a un Instagram y que las modelos sean con un tipo de cuerpo más variable, ¿entendés? O sea, que haya una representación un poco más general a nivel estadístico. O sea, no... Ni un extremo ni el otro. A nivel estadístico que andamos, ¿viste? Yo me voy conformando con esas pequeñas cosas, ¿entendés? Porque aparte, hasta te digo más, ¿no? O sea, acá me voy a poner como sumamente fáctica, digo. A mí me sirve mucho más ver una modelo que se acerca más a mi cuerpo o al de la persona que le quiero regalar. Claro, para comprar lo que vende. A ver y decir, este es el vestido, hermano. Claro. A ver una piba, metro setenta y cinco, tipo, noventa de tetas, cincuenta y nueve de cintura, noventa de culo, todo parado. Que yo digo, mirá lo que es ese vestido. Y después me lo pongo yo y es tipo... Tipo... Bueno, y hay muchos memes que compran ropa en Amazon y les llega y, claro, le queda cualquier cosa. No, ¿entendés? O sea, hasta es como contraproducente en mercadotecnia es contraproducente. Porque yo veo eso, te hago una sola compra, me queda para el orto, no te compro nunca más, hermana. Tal cual. Hay una cosa que, por ejemplo, esto, aunque es un ejemplo de mierda, porque es en las tiendas de Amazon, pero en realidad es la gente que vende en Amazon. Walmart, que viene a ser como supermercado, básicamente, de Estados Unidos. Me ha pasado que yo había comprado, traer, compro ropa de Estados Unidos. Y en Walmart había ejemplos de cómo se vestían remeras, o algo por el estilo. Pero cuando decían talles grandes, ponían el típico espectador de béisbol, que es básicamente un huevo o una pera de persona. Y yo veía cómo le queda la remera y yo decía, bueno, esto por lo menos, a ver, de brazo me va a quedar más o menos bien. Más o menos de la altura de este tipo, calculo por la proporción, esto y lo otro. Pero no me ponía a un representante de Calvin Klein con la remera. Porque si lo veía, yo estoy seguro que me lo pongo que va a parecer una butifarra. Quiero ver algo que sea un poco más amplio, como vaya a tener una idea mejor. Porque si me pones un papi chulo, está barba la remera, le queda muy linda. A mí no, no la voy a comprar porque no me va a quedar bien. No sabés si te va a quedar bien o no, que creo que eso es peor. Porque que haya algo que no te quede, o que no te guste como te quede, mejor dicho, es algo totalmente subjetivo, lo podés elegir vos si te compras la remera o no. Ahora, peor es no saber cómo te va a quedar. Claro. ¿Entendés? Porque de última vos hablás y decís, che, no, la verdad yo no me siento cómodo con esto, no me gusta, qué sé yo. Ya eso es algo subjetivo que tiene que ver con lo que vos te querés comprar. Ahora, volvemos a lo mismo, se la pone tipo el, no sé, el pibe Calvin Klein que tiene 2% de grasa muscular y mide 1,80m. Digo, decís, bueno, hermano, yo no soy esto y encima le saco 20 centímetros a este flaco. Claro. Yo no sé si me va a quedar como comprarme una remera para niños, que tipo te van a quedar las manguitas así, manga larga, ¿entendés? No sabés cómo te va a quedar, no tenés ni idea, entonces, ¿vos qué haces? ¿Te espilfarrás la guita sin saber cómo te va a quedar o agarrás y decís, nada, mejor no la compro? Vengo en la tienda, en la tienda, ves los maniquíes con tremendo culo y después está el famoso meme que vos entras y te dice, ¿y cómo te queda? Y vos decís, como el culo me queda, ¿sabés qué? Metete en una tirana mierda esto. Porque vos decís, qué lindo jean, vas y no te pasa el muslo. ¿Tenés más grande? No. Y vos en la imagen pensaste que te quedaba pintado. Yo he tenido local de ropa de mujer y me pasaba que yo compraba todos los talles que ofrecía la única marca de jeans que yo tenía, que era materia, y tenían hasta un número determinado y hay chicas que se han ido llorando del negocio porque no les iba el pantalón. Y era el más grande que tenía. Te deprime. Y aparte, son cuerpos que están sanos. Tienen un peso acorde a su estatura, a su metabolismo, y la sociedad te dice, no, piba, estás gorda. Claro. Y es uno 70 y peso 75 kilos, y mi complexión es mediana, y estoy gorda. Tiene que ver con que, o sea, el hecho de ser gordo parece que fuera razón suficiente para que la gente te falte el respeto. Y se meta en cómo... Con la excusa de la salud también, porque te agarran por esa. Que se metan en tu vida a decirte cómo tenés que cuidar tu salud, de qué manera lo tenés que hacer, asociar automáticamente la gordura con un problema de salud, cuando hay mucha gente que simplemente tiene tendencia genética a tener un cuerpo diferente y más gordo del que lo tiene la persona que está criticando. Y igual por eso es como... O al revés. Estás más flaco, estás más lindo. Es como... No. Fijate esto. Te lo recrimina. Te lo recrimina. Te dice, estás gordo. Me lo recrimina el cocainómano que se fuma 60 paquetes por día. Pero es que volvemos a lo mismo. Pero es flaco. A vos te premia la sociedad, entonces. Pelotudo. Y a mí no. Vos tenés ciertos indicadores de salud en el cuerpo como la presión arterial, no sé, tu diastólica y sistólica, no sé, como se ve rica se llame. Hay un montón de datita rica que provee la biología que te dice que gracias a años y años de estudio te puede establecer parámetros de lo normal, esperable, de lo sano. Entonces, ¿qué tiene que ver? Si estás gordo o no, si tus parámetros de salud están bien. ¿Ven? Distinto si vos me decís, no, mirá, la verdad, no sé, estoy gordo o estoy gorda, tengo mal la presión, tengo mal el colesterol. Entonces yo ahí te digo, mirá, me chupo un huevo tu peso, trata de no morirte por una arteria tapada. El peso me la chupa. Fijate, no te mueras de una arteria tapada. Hasta ahí llega mi opinión. Con respecto a la salud y opinión siempre hablando de alguien que me preocupe y que me dé cabida, que le dé mi opinión. Porque obviamente si alguien no me la pide, mirá si voy a andar diciéndole tu presión está igual. Y hay todo un trasfondo igual también, porque en mi caso, todo mi vida hice deporte. Ahora vivo una vida sedentaria y por lo tanto engordás, dejé de fumar también. Ansiedad, le entras al morfi. Pero en los análisis que me he hecho, porque todos los años no tengo que hacer análisis, por lo menos yo, generales, no tengo colesterol, no tengo presión arterial, tengo curva de glicemia normal. Pero hay otras personas que sí realmente con esa misma estética tienen una enfermedad, tienen hipertensión, tienen lo que sea, pero son delgadas. Porque tienen un metabolismo que son un B8, comen y queman. Pero son delgadas y están hechas de cuerpo. Mi vieja siempre pesó menos de 50 kilos. Mi vieja siempre fue una mujer muy petite, Jimena la conoce, no me va a dejar mentir. Mi vieja toda la vida, desde que yo tengo sentido de recordar y de que me incluyan en esas conversaciones, por supuesto. Desde que tengo memoria, mi vieja siempre tuvo o presión alta o colesterol nervioso. Y mi vieja vos la veías, tengo una foto de mi vieja a mi edad, que está saliendo de la playa que le sacó mi viejo, que vos la ves y es una modelo de revista de los años 90, man. Yo no te jodo, no le digo bien a mi vieja. Ahora, toda la vida tuvo problemas de colesterol, problemas de presión. Entonces, ¿dónde está la correlación? Ninguna. Nada, porque es sano porque te pueden vender la ropita. Ahí está lo sano. Claro, y a tu vieja, como No, 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 lo que acababa de decir Kingi. No, 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 no. Ay, no leí. A ver, dice, también hay mucha gente que se sorprende que el problema de los tallos que sufrimos, que los hombres son mesimos, porque las mujeres, a mí me falta el respeto de la gente todo el tiempo por mi tamaño. No, no, lo último. Martín estaba contando que yo lo acompañé a comprar ropa y que él ya entraba, que es cierto, entraba tipo como, che, ¿tenés algo para mi tamaño? y King me puso yo fui a la diosa de la victoria a comprar y me dijeron, y podrías hacer actividad para que los talles te vayan mejor no, no, te rompo el local iba a gastar 70 palos acá y te vas a ver Kingy, ya hay algo que está mal ahí, o sea, sos lindo, sos sano ni siquiera, o sea, que es lindo porque eso es lindo, bueno, pero ahí estamos de vuelta, en lo que te venden y es por ejemplo, mirá, voy a poner un ejemplo más concreto, ¿qué hora es? pero es este ¿cuál es la chica de moda hoy? Zendaya, Zendaya es una piba flaquita que tiene que no tiene rasgos típicamente norteamericanos no es blanca y rubia y tetona es como, para ellos dirían es exótica para nosotros incluso es un rostro bastante común y corriente es una piba linda pero ¿qué pasa? la piba naturalmente es un fideo ella no hace nada para no ser así para ser así, mejor dicho pero como corresponde al modelo de que tiene que ser de pasarela de pesar 40 kilos es tapa y está en todos lados pero no dicen che, mirá que Zendaya va a ser así por más que coma un kilo de helado por día no te lo dicen la mina tiene un metabolismo más rápido que el chita que estábamos hablando la piba es necesito mencionar esto sí, yo también estoy tipo me huele a la cabeza la victoria y yo no lo asocié a Nikkei claro, muy bien estuviste muy sutil boludo excelente excelente la idea es no mencionarlo no darle entidad claro, claro, claro claro, claro vos te imaginabas un local en la salada ponele ¿no? algo tipo una cosa ¿viste esos famosos de Palermo que tienen nombre Falopa? ¿viste? como decir no, la diosa de la victoria es un local reconocido en Palermo y yo digo ah, ve tú a saber no, Palermo no tiene ese nombre ni en pedo no, no, no podía ser que se yo podía ser algo como super fans bueno Nile se tiene que ir yo me tengo que ir así que este ha sido un programa muy prolífico pero claramente en algún momento va a haber una parte dos dos porque abrió el abanico a un montón de charlas interesantísimas pero bueno básicamente hicimos un poco una reflexión no es que nos quedamos tampoco con una conclusión muy específica excepto nuestras opiniones personales ¿no? de que tenemos ganas de que haya más representación de ver otro tipo de cuerpos especialmente los videojuegos ¿no? entonces si hay gente ahí en el chat que capaz desarrolla videojuegos o que los consume está bueno que también hagan oír su voz o plasmen eso en las obras que realizan así que y bueno y también desarrollan videojuegos hagan personajes como su entorno y listo y ahí van a tener referencias de sobra y nada y le mando un abrazo muy grande a Kingy qué bronca lo que contaste la verdad boludo qué ganas de cagarlos bien atrompadas diría no les voy a comprar nunca nada pero yo nunca compro nada en ese local iba a dar un ejemplo pero el mío el mío no corresponde el mío no corresponde con cuervos porque tenía que ver pero yo caso 50 y no hay talle para mí hay una hegemonía de zapatos podemos hablar de hegemonía de talle de zapatos es verdad es verdad a mí me parece que es una cuestión estadística si me parece que ya hay una porque me voy a contar que decía Martín yo eso entro y digo mirá tenés talle 50 o le muestro el pie y ahí ya hacen tipo no es ahorra no buscar es como que no gracias bueno chau otra cosa dice King cuando yo consulté para el tema de estudio de cuerpos hubo un montón de gente que se me cagó de risa no pregunté más ay que bronca boludo bueno te mandamos un abrazo muy grande de comprensión de cariño y bueno ya la ley de talles por suerte se aprobó eso es una buena noticia pero que es lo que pasa el otro día justo estaba escuchando sobre el tema se aprobó hace poco y ahora tiene que pasar todo un año porque un año es el tiempo en donde todas las fábricas que hacen la ropa tienen de producción ya preparado con los talles antiguos normalmente con este tipo de leyes se suele tener como un periodo de gracia porque obviamente se intuye que es lógico que las empresas tienen que reestructurar máquina no sé como con la ley de etiquetado no va a pasar mañana claro claro no 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 es una victoria pero bueno queda todo un trabajo de importación hay todo un quilombo y después viene la segunda parte que es la regulación de esos pequeños negocios que tienen a sus esclavitos trabajando y que es la ropa más barata que compramos en Avellaneda antes de irme de consejo si conocen amigues o amigues de amigues emprendedores que son modistas o hacen cosas cómprenle cómprenle porque mirá preciso esto y esto y le van a hacer cosas copadas y encima van a decir ¿es caro? no le va a salir un montón porque esa ropa va a durar un montón y no lo genérico que compren en cualquier garcha es verdad bueno eso también es otra charla aparte tener un montón de ropa y suscripción tener un montón de ropa toda distinta o tener menos prendas y usar menos prendas y que sean de buena calidad no hay una necesidad ¿quiere más Jalini? aguante el comunismo me tengo que ir bueno nos tenemos que ir ¿sabes?